Zacarías 14. He aquí que viene el día de Yahvé en que serán repartidos tus despojos en medio de ti. Yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Será tomada la ciudad, las casas serán saqueadas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad partirá al cautiverio, pero el resto del pueblo no será extirpado de la ciudad. Saldrá entonces Yahvé y combatirá contra esas naciones como el día en que él combate, el día de la batalla. Se plantarán sus pies aquel día en el Monte de los Olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el Monte de los Olivos se hendirá por el medio de oriente a occidente haciéndose un enorme valle. La mitad del monte se retirará al norte y la otra mitad al sur. Y huiréis al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta allá sol. Huiréis como huisteis a causa del terremoto en los días de Osías, rey de Judá. Y vendrá Yahvé mi Dios y todos los santos con él. Aquel día no habrá ya luz, sino frío y hielo. Un día único será, conocido sólo de Yahvé. No habrá día y luego noche, sino que a la hora de la tarde habrá luz. Sucederá aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, mitad hacia el mar oriental, mitad hacia el mar occidental. Las habrá tanto en verano como en invierno. Y será Yahvé rey sobre toda la tierra. El día aquel será único Yahvé y único su nombre. Toda esta tierra se tornará llanura, desde Gueva hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Y ésta, encumbrada, será habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta el emplazamiento de la antigua puerta, es decir, hasta la puerta de los ángulos, y desde la torre de Jananel hasta los lagares del rey. Se habitará en ella y no habrá más anatema. Jerusalén será habitada en seguridad. Y ésta será la plaga con que herirá Yahvé a todos los pueblos que hayan hecho la guerra a Jerusalén. Pudrirá su carne estando ellos todavía en pie, sus ojos se pudrirán en sus cuencas, y su lengua se pudrirá en su boca. Y cundirá aquel día entre ellos un inmenso pánico de Yahvé. Agarrará cada uno la mano de su prójimo y levantarán la mano unos contra otros. También Judá combatirá en Jerusalén. Y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro, plata y vestidos en cantidad inmensa. Semejante será la plaga de los caballos, mulos, camellos y asnos, y de todo el ganado que haya en aquellos campamentos. Una plaga como esa. Y todos los supervivientes de todas las naciones que hayan venido contra Jerusalén subirán de año en año a postrarse ante el rey Yahvé Sebaot. Y a celebrar la fiesta de las tiendas. Y para aquella familia de la tierra que no suba a Jerusalén a postrarse ante el rey Yahvé Sebaot no habrá lluvia. Si la familia de Egipto no sube ni viene, caerá sobre ella la plaga con que Yahvé herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las tiendas. Tal será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de las tiendas. Aquel día se hallará en los cascabeles de los caballos, consagrado a Yahvé, y serán las ollas en la casa de Yahvé como copas de aspersión delante del altar. Y toda olla, en Jerusalén y Judá, estará consagrada a Yahvé Sebaot. Todos los que quieran sacrificar vendrán a tomar de ellas, y en ellas coserán. Y no habrá más comerciante en la casa de Yahvé Sebaot el día aquel.